Hola amigos ¿cómo están? Si como yo por todo lo que antes habías dicho, habías escuchado o leído sobre las grasas saturadas tenías entendido que no eran saludables porque aumentaban el riesgo de enfermedades cardiovasculares, con este vídeo podría ser el momento de actualizarte sobre esta materia. Dentro de estas novedades que aunque no son tan nuevas no eran conocidas de una manera extendida sino hasta hace relativamente poco tiempo, tenemos el caso del protagonista de nuestro vídeo de hoy, una fruta muy especial y rica que además de su deliciosa pulpa y de su maravillosa agua que tiene muchísimas propiedades para la salud nos regala su aceite, nuestro tema de hoy el aceite de coco. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Antes de comenzar quiero saludar a alguien muy especial para mí, el más joven de mis queridos seguidores Dylan mi amor, desde aquí te mando mil bendiciones y un besote así de grande también para toda tu familia Dios te bendiga y a ustedes amigos les invito a suscribirse si aún no lo han hecho, darle like a los vídeos si les gustan y dejarme sus comentarios escritos porque esa es la forma de ser más visible para youtube así continuará creciendo nuestra comunidad y este canal y podremos seguir compartiendo información. Si tú deseas proponer algún tema aprovecha y déjamelo en los comentarios. Y sin más comenzamos. El aceite de coco es uno de los alimentos que puede considerarse un súper alimento. Su combinación única de ácidos grasos de cadena media puede producir inmensos beneficios en tu salud. Por ejemplo, ayuda en la pérdida de peso, mejora el funcionamiento de las hormonas, el funcionamiento cerebral y entre múltiples otros beneficios que ya vamos a empezar a comentar así que no te pierdas este vídeo hasta el final. Para empezar vale la pena señalar que de preferencia debes invertir en un aceite de coco extra virgen, orgánico, sin refinar y prensado en frío, ya que los aceites y grasas semi o hidrogenadas no son saludables aunque provengan del coco. Las investigaciones han demostrado que el aceite de coco puede mantener una función tiroidea saludable, tiene propiedades antiinflamatorias. Acá les dejo el link de este vídeo, es bueno que lo veas porque ahí hablo de otras enfermedades inflamatorias además de las causadas por la alteración en la función de la glándula tiroides como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Promueve la salud cardíaca reduciendo los factores de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares como el colesterol y los triglicéridos muy elevados, en particular sus grasas saturadas podrían aumentar los niveles de colesterol HDL, el llamado colesterol bueno. Parece fomentar una función cerebral saludable con la descomposición de las grasas. Cuando no es suficiente glucosa como fuente de energía se obtiene una fuente de energía alternativa y esto ayuda para el buen funcionamiento de las células cerebrales como parece ocurrir con aquellas personas que sufren de Alzheimer. Se están llevando a cabo estudios más intensivos con este tipo de triglicéridos de cadena media como los del coco para su uso potencial terapéutico en pacientes con Alzheimer y epilepsia ya que parece reducir incluso las convulsiones en niños afectados por este problema, es decir, parece optimizar la función cognitiva y neurológica con posibles implicaciones en enfermedades neurodegenerativas. Impulsa la función inmunológica Los ácidos presentes en el aceite de coco son conocidos por sus propiedades antifúngicas, antibacterianas y antivirales, de tal manera que su uso regular podría ayudar a prevenir resfriados y gripes, aliviar enfermedades tales como la hepatitis C, el herpes y el virus de Epstein-Barr. En fin, es un poderoso destructor de microbios desde virus y bacterias que pudieran ser dañinos a nuestra salud. Aumenta los niveles de energía y si eres deportista tu rendimiento atlético ya que sus ácidos grasos de cadena media no se almacenan como grasa sino que son inmediatamente digeridos y convertidos en energía en el hígado. Ayuda en la disminución del peso, estimula el metabolismo para ayudarte a eliminar grasa corporal y disminuye el apetito durante el día. Hay personas que le agregan una cucharada al té o al café en la mañana o lo utilizan en la preparación de sus alimentos. Es una grasa muy noble que aguanta altas temperaturas de cocción por lo cual es excelente para cocinar, fácil de digerir y te da mucha energía de calidad. Parece ayudar a nuestras bacterias intestinales y a mantener bajo control a la cándida albicans que también produce aumento de peso cuando incrementa su población entre otras afecciones. Acá les dejo el link del video y se los voy a dejar también en la cajita de descripciones para que sepan de qué otras formas pueden controlar el exceso de la cándida albicans para promover aún más la pérdida de peso además de utilizar el aceite de coco. Al ayudar a nuestras bacterias intestinales también parecen disminuir los síntomas de la enfermedad de Crohn que es una enfermedad bastante debilitante. Mejora la absorción de las vitaminas solubles en grasa por lo que tomar una cucharada de aceite de coco junto con las vitaminas diarias podría ayudar a aumentar su efectividad. Como ya hemos visto el aceite de coco no solo es un alimento beneficioso sino que también podría reemplazar una serie de productos para el cuidado personal por ejemplo puedes emplearlo como desmaquillante y limpiador facial como es foliante si lo mezclas con un poquito de azúcar como loción de afectar además si te llegaras a cortar su ácido láurico te va a servir como antiséptico. Lo puedes usar también como hidratante después de tomar el sol además de hidratar ayuda a calmar la piel enrojecida o irritada como hidratante de ojos por sus propiedades antiinflamatorias ayuda con las bolsas y las ojeras nutre las pestañas por la noche para nutrir e hidratar los labios la cara y el cuerpo en general además de sus ácidos grasos contiene muchas vitaminas y minerales que penetran muy bien en la piel y además mantiene los tejidos conectivos fuertes y flexibles. Además hay alguna evidencia que sugiere que podría estimular la producción del colágeno aunque aún no está muy claro cómo lo logra. Puedes emplearlo solo agregándolo a otras cremas o aceites corporales también es muy bueno aplicarlo en las cutículas de los dedos para suavizarlas, para hidratar el cabello incluso puedes dormir con él y luego lavártelo normalmente. Por cierto si por esas cosas del destino te visitan los indeseables piojos con el aceite de coco se quedan pegados y con el peine especial los arrastras fácilmente. También se utilizan muchas recetas para fabricar jabones caseros, desodorante y pasta dental mezclándolo con un bicarbonato por lo que promueve la salud bucal. Puedes masajearlo en las encías durante 10 minutos al día. En un estudio se observó que al hacer esto durante 3 semanas se reducía significativamente la placa y el streptococcus mutans causante de caries. Por si fuera poco en el hogar también tiene múltiples usos sirve para limpiar y nutrir la madera, para hidratar y suavezar tus artículos de piel, la tapicería del coche, para lubricar bisagras, para sacar las gumbas de mascar del piso o del cabello, en fin súper útil también para el hogar. Ahora bien y ¿Cómo se conserva? El aceite de coco es un alimento que cambia de estado líquido a sólido con mucha facilidad dependiendo de la temperatura pero esto no altera para nada su calidad ni se pone rancio fácilmente, dura muchísimo tiempo. Cuando hace calor vas a observar que se pone líquido y transparente y cuando baja la temperatura se vuelve blanco y sólido así que lo puedes manipular según el uso que le vayas a dar. Si lo necesitas líquido pues simplemente lo acercas a una fuente de calor, lo calientas en baño de maría o incluso en el microondas y cuantas veces quieras que no se va a dañar por eso. Claro, si quieres solo un poquito puedes apartar la cantidad necesaria y así la vas a poder manipular mucho mejor. Con el mismo calor de tus manos se suaviza fácilmente si es que lo vas a utilizar en tu piel y está duro. Si lo compras en cantidades grandes por eso del costo es conveniente conservarlo alejado de la luz solar directa y bien tapado. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este vídeo, si es así no olvides darle like y compartirlo, recuerda que así ayudamos a otros con la información y crecemos más rápidamente. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima, chao y hasta la próxima, chao. Gracias. Gracias. Gracias.